Música Para el Secretario de Educación de Antioquia con el Día S permite evaluar los resultados de las pruebas SABER y las pruebas ICFES del año inmediatamente anterior. Que son los que nos permiten rankear nuestra institución. Ese resultado ayuda a los resultados del departamento y lógicamente a nivel nacional. En educación Antioquia está por debajo de la media nacional, lo que se convierte en el principal reto para el departamento al mejorar los resultados, sobre todo en instituciones educativas que han sido rezagadas. Ha sido un trabajo muy alentador, hemos estado con los rectores, con los docentes, con los estudiantes y el compromiso es total. Y los alentamos para que aquellas instituciones que han sido excelentes, de resultados muy positivos, se fortalezcan. El Día E fue un escenario en el que se reflexionó sobre los resultados del índice sintético de calidad educativa y se establecieron metas para mejorar aprendizajes de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!